Vamos a dar ahorita, el taller que vamos a dar ahorita es sobre aromaterapia y aceites esenciales. Entonces es sobre los beneficios de las plantas en forma de aceite esencial o plantas secas o frutas deshidratadas o diferentes formas que uno puede con ingredientes de la cocina, caseros, fabricar productos de belleza, de cuidado personal y cosméticos que sean completamente naturales. Entonces va a elaborar dos fórmulas de dos productos diferentes que se va a rifar entre las participantes y cada una se va a ganar un producto. El público al que va a dirigir el taller son 14 mujeres que son nomás de niños de aquí de la comunidad donde estamos. Vamos a trabajar con estas 14 mujeres y la idea es empoderar a que desarrollen una habilidad de formulación básica de productos caseros de aromaterapia y con plantas naturales para que inventen y sean creativas y desarrollen la formulación de un producto de aromaterapia de cuidado personal. Estoy súper emocionada y contenta porque esta capacitación que nos adiós también se les recomiendo. Yo era alumno para hablar más los sitios, nosotros, ¿cómo aprender a usar las esencias? Pero cómo aprender a usar cosas para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Entonces, estoy muy muy contenta por esta capacitación que acabamos de recibir, yo te las recomiendo. Hola yo soy Isabela y bueno nos encantó esta actividad, de verdad que disfrutamos muchísimo de conocer a todas las señoras y a todos los chicos que hicieron las etiquetas, una actividad súper linda, vimos productos muy innovadores. Se nota el amor que hay de parte de todos haciendo cada uno de los productos, de hecho nos gustó demasiado llegar a cuál fue ese producto ganador, tanto en las etiquetas como en el producto y esperemos que toda la gente que vaya a ver este producto en el mercado se lo compre porque de verdad va a dar una súper súper causa.